Hola, mi nombre es Riley y soy una asesora de salud con Optivia. Me gustaría compartir con ustedes las dos razones más comunes que inspiran a las personas en convertirse en asesores de salud. El primero es el impacto que podemos hacer en otras personas, y el segundo es el sentido de responsabilidad que recae sobre mi persona. Cuando yo empecé el programa, tuve un propósito, mejorar mi salud. Pero, en las primeras semanas, mis familiares y amigos notaron mi transformación y muchos empezaron el programa conmigo. Para mí fue natural ayudarles. Entonces, me convertí en una asesora. Ya estaba haciendo un impacto en mi comunidad. Gracias a mi experiencia en el programa, pude ayudar a otros crecer con Optivia, convertirse en asesores y ser un impacto en sus comunidades. Juntos, podemos compartir el programa con otros y combatir la epidemia de obesidad y diabetes. Mi compromiso a mis clientes es actualmente como el quinto componente de mi programa personal. Es por eso que los asesores tienen cinco veces más probabilidades de alcanzar y mantener sus metas. Pensamos en nuestra salud y la salud de otros diariamente, incluso después que alcanzamos nuestras metas. Estos hábitos a largo plazo son una prueba de que este programa no es una dieta, pero un estilo de vida. Entonces, si quieres hacer un impacto en tu comunidad, ayudar a tus familiares y amigos a transformarse y compartir este hermoso regalo con otros, habla con tu asesor o asesora. Puedes explorar si convertirse en asesor es una buena opción para ti. Muchas gracias.